¡Bim! ¡Ajajajaj! ¡Qué más mal! Está helando aquí en Nueva Asgard Pero eso no impedirá que les revele la cantidad abismal de noticiones que han salido Pero antes de empezar, dos cosas La primera, tengo una pala Y la segunda, cada que me equivoque en este video me daré con la pala Es el reto final, es el reto suicida Paul Bettany reveló en una entrevista Que en WandaVision no veremos ninguna escena donde haya desnudos O sea que no le veremos los magumbos a Wanda No negaré que estoy muy decepcionado Tambor reveló que no sabe si su personaje puede hacer el delicioso o no Pero que sí tiene nepe y no está nada más Hidrax, tengo un pene y no está nada más Y ojo Tambor reveló que este es color morado Aunque tendría más lógica que fuera rojo al igual que su cuerpo Pero por lo menos así se parece más al emoji de berenjena Y como dato curioso En los cómics Wanda revela que Vision es todo un semental Pero aún así, esta se embarazó por medio de su magia Así que lo más probable es que en la serie su embarazo sea de la misma forma Aunque si Wanda quisiera yo podría hacerle la embarazación de forma natural Eso fue sexy Se han filtrado unas imágenes de la mercancía de Falcon y Winter Soldier En las cuales por esta leyenda de quien usará el escudo Se confirma que si habrá una batalla entre John Walker y Falcon Para ver quien será el nuevo Capitán América O quien sabe, tal vez resulta que al final quien termina tomando el escudo es Bucky Vi la oportunidad y lo usé Y aparte Las de Sharon trasero candente Carter Vienen con una leyenda de se busca Lo cual confirma que los acuerdos de Sokovia seguirán activos Y al ella haber regresado a la vida gracias al chasquido de Profesor Hall Seguirá fugitiva por haber ayudado a Cap En el caso de Sammy y Bucky Al ellos tener habilidades prodigiosas Es probable que el General Ross les proponga trabajar para él a cambio de su libertad Pero esto traerá consecuencias No sea cobarde De los acuerdos seguir activos Faltaría saber como se comportará el gobierno con Clint Con Scott y con Wanda Con Natasha no porque ella ya está muerta Debo decir que es una vista deprimente Los directores de la serie de Hawkeye Empezaron a seguir en Instagram a Hailey mi reina mi esposa Steinfe Así que creo que ya saben lo que eso significa He esperado 25 largos años este momento Y aparte También se confirmó que el rodaje empezará este año Y que la serie se estrenará a finales de 2021 Y por último Cada vez se fortalece más el rumor De que Clint si perderá la audición en esta serie Así que si nos vamos a los homies Por un lado En Hawkeye 4 de 1983 Al este animal destruir una máquina ultrasonica para derrotar a Crossfire Provocó que quedara medio sordo Y por otro lado Al este haber renacido y recuperado su audición En la versión de Mad Fraction volvió a perderla Cuando el payaso le clavó sus propias flechas en los tímpanos Se ha confirmado que Wonder Woman 84 Se estrenará el 25 de diciembre tanto en cines como en HBO Max Y en el caso de la plataforma no tendrá un costo extra HBO Max llega a Latinoamérica hasta mitad de 2021 Así que por ello Warner decidió que en los países donde no se encuentra disponible la plataforma Wonder Woman estará en cines desde el 16 de diciembre Así que los latinos o se arriesgan a ir al cine O usan un VPN para verla desde casa O recurren a otros medios un tanto fraudulentos O se esperan a que Killer suba Wonder Woman 84 en 10 minutos esa misma semana ¿Por qué no gastó? ¡Y ojo! Seguro Marvel Studios estará al pendiente de lo que pase con esta película Para ver si vale la pena hacer lo mismo con Black Widow Pero sinceramente no creo que pase No va a suceder En cuanto a Noticias Express Tanto la skin del trasero de Budapest como la de Venom han llegado a Fortnite Así que como ya está por terminar esta temporada y se aproxima la llegada de Galactus Yo me pregunto para cuándo traerán a Spider-Man ¡Nunca! ¡Nunca! Se han revelado las primeras fotos del set de grabación de Mrs. Marvel Y las cuales vemos a Iman Belan interpretando por primera vez a Kamala Khan Con su chaqueta haciendo alusión a la de Capitán Marvel Al igual que su logo en el casco Ya que recordemos que en los cómics ella es fanática de la Capi Sexy Quiero que sepas que te admiro mucho Después de haber lanzado un trailer en blanco y negro del Snyder Khan También lanzaron la versión a color Así que ya tenemos un mejor antes y después de Steppenwolf Así como el cambio de este nuevo dios a Uxas Y hablando de Uxas Snyder reveló que esta versión joven de Darkseid Ya es tan poderoso que los únicos capaces de detenerlo son los dioses antiguos El antiguo rey de Atlantis Y los defensores de la tierra Y no solo en eso Una vez que este adquiere el poder de los dioses caídos y se convierte en Darkseid Dice que su nivel de poder es bastante comparable con el de Doomsday Por lo que se dice que la Liga de la Justicia necesitará la ayuda de alguien más Y quien sabe ese alguien más podría ser Linterna Verde ¡Abrázame hermano! ¡Sí! Tambor reveló que con los reshoots solo grabó 4 minutos en total Pero que la película tendrá 2 horas y media de material totalmente nuevo También que el Joker tendrá un nuevo aspecto Pero respetando su versión de Escuadrón Suicida Y por último Reveló que el Batman de Ben Affleck estuvo casado con Selina Kyle Pero que tiempo después se separaron Y obviamente esto sucedió antes de haberlo visto por primera vez en Batman contra Superman Ah pues sí wey no manches Y en cuanto a más noticias de Seita Amber Heard ya confirmó al 100% su participación en Aquaman 2 Aunque por otro lado se está juntando una cantidad abismal de firmas para que Warner la mande a la burger Así como lo hicieron con su ex esposo Johnny De para Animales Fantásticos 3 Y hablando de Aquaman Dicen las malas lenguas Que HBO Max está planeando una serie live action de este cerdo Serie en la cual pertenecerá al DSU Por lo que Warner bien podría estar planeando continuar su universo en plataformas de streaming Así como lo está haciendo Marvel Studios con Disney Plus Admito que fue un gran plan Y ahora sí las noticias estelares Porque sí esta vez son dos La primera Se ha filtrado un video del rodaje de Spider-Man 3 En el cual vemos a dos brutos saltando de una plataforma Y ojo Como una de esas personas tiene ropa muy similar a la de MJ en este punto de Far From Home Todo indica que son ella y Peter escapando Seguramente de la policía al revelarse que él es un asesino Y sí Por un lado tiene mucha lógica que esta película empiece inmediatamente después de Far From Home Ya que es vital para la historia saber cómo reacciona el mundo ante la identidad revelada de este cerdo Al igual que cómo reaccionan sus conocidos, sus seres queridos, los Avengers Y lo más importante sus enemigos Si empieza inmediatamente después Al ya haber visto que Ned estará mucho más delgado en esta película Significa que en algún momento podríamos ver un salto temporal de algunos meses Pero tranquilos, no me refiero a viajes en el tiempo Sino a la clásica de muchos meses después Muchos meses después Y la segunda Se ha revelado un nuevo disfraz de Venom El cual ya está a la venta en Amazon Y se dice que es oficial de la secuela Y ojo Vemos claramente que este tiene una araña en el pecho Así que si nos vamos a los cómics El simbionte adaptó esta araña en su cuerpo Cuando se impregnó por primera vez a Peter Parker Y a su vez también copió sus habilidades de balancearse con sus redes Así que la revelación de este disfraz Está haciendo creer a muchos Que Peter sí tendrá un cameo en Venom 2 De no ser el Spidey de Tom Holland Bien podría ser el de alguien más Tal vez el de Tobey Maguire Así como vimos en el trailer de Morbius Y de ser así Para que el simbionte adapte la araña en su pecho En algún momento de la película Tendrá que adherirse al cuerpo de Peter Parker Para así copiar sus habilidades Y también verlo balancearse con sus propias extremidades Para enfrentar a Karnas Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí No ponen los comentarios Si crees que en Spiderman 3 Veremos algún trepamuros multiversal O si aún es muy pronto Esa es una excelente pregunta Y recuerden suscribation y campanation Que ya casi somos 50 mil peje lagartos en el canal Y saludos para Oscar Vela Gabriel García Brian Ander Enrique Tato Patrick Zapata Uriel Córdoba que dice Gwen Killer se da cuenta que existe un killer verso Perdón ¿Dices que es un multiverso? Y el otro killer está casado con la capi sexy Ese es el mundo en el que me gustaría vivir Y Tee Will que dice No es popero Ni rapero Es killer que está bien feo Así que ya saben Manténganse fuertes Vayan en grande rampa En la duro Y nos vemos A la próxima Yo podría ser la Eeeh Y hablando Eeeh Dos magumbosa Eeeh Un lado en hockey Eeeh Y había Oh Disipación en agua Eeeh Oh Eeeh 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 Gracias.